Primero de abril, felicidades, llegamos a abril, por fin, el mes del niño. Bueno, el bromista embromado. Sebastián, ¿cómo está, amiquito? ¿Cómo amaneciste? Chalito, ¿cómo estás, Chalito? Queridos sobrinos y amiguitos, ¿cómo están? El de Rizzo Piqui Piqui es muy bromista. Aquí llega la ardilla. Si comes nueces y avellanas, dice Piqui Piqui, se te caerá la cola. ¿De verás? Voy a prevenir a mis amigos. Y después se encuentra el ratón, que viene el gato. El ratón se marcha a todo correr. Ahora aparece el topo. Buenos días, Piqui Piqui. Te invito a comer. Te espero a las dos. Piqui Piqui se alegra porque tiene hambre. Pero cuando llega a la galería, no puede entrar porque está gordo. Y oye el topo que le dice desde el fondo de su madriguera. ¡Chincha rabia! ¡Órale! ¿Cuál es la moraleja del día de hoy? Pues no hay que ser tan bromistas porque después se nos va a revertir. Pues si hacemos bromas hay que aguantarnos cuando nos hagan bromas. Entonces, no hay que hacer muchas bromas porque después no aguantamos. Para mañana, 2 de abril, el fuego del escondite. ¡Órale! ¿Dónde se iremos a esconder todos? Bueno. Que tengan un maravilloso día. Nos vemos mañana. Bye. Que descansen.